Cinco dinastías Rechazaste, que malo que sos, canizcas Sos el rey más importante Tu mirada penetrante Y tu aliento acaba sopor de no Canizca, canizca Canizca, canizca Canizca, canizca Canizca, canizca Pero un buen día En loco canizca Se casó con una chica Lagonsejando En loco canizca No hacía nada Todo el palacio Viendo la canción Que cantaba su ley Nuestra canción En loco canizca Canizca, canizca Canizca, canizca Canizca, canizca Canizca, canizca, canizca Canizca, canizca